Hoy más que nunca estoy convencido Que no hay amigos, todo es su apariencia Hoy me han fallado los que antes decían Ser mis amigos solo en mi presencia Ahora se creen patrones y ricos Me abandonaron, me dieron la espalda Yo no soy Dios, pero aún les perdono Por sus errores y todas sus faltas Gracias a Dios, aunque me encuentro lejos Me siento bien hacia este prisionero Lo que yo extraño es aquellos amigos Que solamente en la buena me dieron A los poquitos amigos que tengo Los verdaderos y buenos amigos Con toda el alma yo les agradezco Esa amistad que han tenido conmigo Le pido a Dios que yo salga muy pronto De esta selda y poder compensarles Las cosas buenas que han hecho por mí Y a los que me han apoyado a ayudarles Gracias a Dios, aunque me encuentro lejos Me siento bien hacia este prisionero Lo que yo extraño es aquellos amigos Que solamente en la buena me dieron Gracias a Dios, aunque me encuentro lejos Me siento bien hacia este prisionero Lo que yo extraño es aquellos amigos Que solamente en la buena me dieron Lo que yo extraño es aquellos amigos Que solamente en la buena me dieron